bienvenidos señores y señoras welcome ladies and gentlemen al cartel boxístico de ohio primer asalto pelea pactada a 12 rounds por el título más codiciado del mundo la casa blanca en la esquina roja barack obama él fue realista sobrio y esperanzado al hablar a los electores que según las últimas encuestas continúan siendo fieles al presidente en la esquina azul el retador desde michigan mead ramney él reaparece con una nueva estrategia al parecer cambio de asesoría o entrenador después de sus últimas metidas de pata y aparece acompañado por una leyenda del golf jack nicholas este podría ser un gancho al hígado demócrata pues el deportista es muy querido y natural de ese estado de ohio el equipo republicano le ha dado consejos por primera vez ramney no va directo a la ofensiva prefiere la cautela dice creer sinceramente que el actual mandatario ama a su país estará tirando la toalla se retira paulatinamente del combate comienza a creer en una derrota para quienes creían que estaba muerto esperen bien el contraataque obama quiere a su país y se preocupa por él igual que yo sin embargo la diferencia es que yo sé lo que hay que hacer para devolver al país a la senda del crecimiento acto seguido abogó por un gobierno no intrusivo y eliminar los más de 16 billones de deuda mit ha lanzado buenos golpes pero el público aún le mira con recelo es una locura que mit romney quiera ser presidente y proteger a las personas que tengan mucho dinero como él no puede ser que yo pague hasta el 20 por ciento y él gane millones y millones y proporcionalmente aporte menos que yo fin del asalto romney deja un mejor sabor de boca pero se marcha con desventaja de 10 puntos porcentuales esperemos por la decisión de los jueces en noviembre y se espera otro round y